¿Qué tal? Muy buen día, bienvenido a esta sección de noticias que le brindamos desde la redacción de tiempo.com.mx. Soy Pedro Fierro y yo le voy a informar de lo más importante que ha ocurrido. Lo que ha sido el tema en redes sociales, usted ya lo ha visto, este tobogán que colocaron en el centro de la ciudad de Chihuahua, este tobogán de nieve en la Plaza de Armas, permanecerá cerrado hasta el jueves 7 de diciembre para poder terminar con los detalles de montaje por parte del proveedor, el motivo de estos atractivos por parte de la Navidad en mi ciudad, instalado en la Plaza de Armas, un tobogán de nieve. El día de hoy la presidenta municipal, Marú Campos, aseguró que se van a arreglar los detalles de estética y montaje luego de las burlas en redes sociales, usted ya las dio, ya no hay que recordarlas. El día de hoy el frente frío número 14 y su masa de aire frío traerá lluvias y bajas temperaturas, a partir de esta madrugada informó el Servicio Meteorológico Nacional esta imagen de satélite impresionante, realmente ya genera un pronóstico de nieve en diferentes municipios del estado de Chihuahua, en el sur de la entidad ya se está registrando nublados importantes y bueno, a partir de esta madrugada se van a generar temperaturas que oscilen entre los 3 grados centígrados y a partir de el jueves el termómetro, de acuerdo con información del propio Servicio Meteorológico, va a disminuir hasta los menos 6 grados centígrados con posibilidades de nieve, por lo que bueno, se pide primero no caer en pánico y en segundo mantener todas las precauciones necesarias. Peña Nieto vuelve a ser la noticia, pero adivine por qué, también por el tema de las burlas, estoy en Chiapas, no tengo dudas, aseveró Enrique Peña Nieto al percatarse de su horror. Enrique Peña Nieto, presidente de México, protagonizó un nuevo momento divertido durante la inauguración de un hospital, esto en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, aseguró el mandatario que estaba en Oaxaca, sin embargo se dio cuenta de su horror y posteriormente pues se disculpó ante la audiencia de Chiapas, ya que bueno, pues se había equivocado y había dicho que estaba en Oaxaca, esto en inauguración de un hospital. Yo soy Pedro Aguiar, usted ya se informó, sigue al pendiente de todos los contenidos de tiempo.com.mx. Hasta la próxima.